Hola para Emiliano, el tema que aborda por lo que han comentado es muy profundo y muy duro, ¿no? ¿Me gustaría saber si lo llevarías, no sé, lo musical, creerías el mismo efecto, te lo separarías igual al espectador, si tú fueras en el género musical? El género musical tiene una habilidad muy buena y muy poderosa, que es la de llegar a las emociones con la música. Las palabras pasan por el cerebro, la música va directo al corazón. Es una virtud que tiene el teatro musical, sobre todo cuando el teatro musical se despega de su lado más de espectáculo, de entretenimiento, que es hermoso también, pero cuando se despega y utiliza la música para llegar a zonas sensibles, es un arma realmente poderosa. Entonces sentíamos, junto con Martín Rodríguez, que es un compositorio letrista, que era una historia donde las partes realmente más intensas, más fuertes, más sensibles, tenía que entrar la música. Y cuando... ellos tienen muchísimo parlamento, muchísimo texto, son dos seres muy verborrágicos, creo que son verborrágicos porque no escuchan, hablan demasiado y no escuchan, ni siquiera se escuchan ellos mismos lo que están diciendo. Y de repente cuando pareciera que no hay más nada para decir, entra la música, y entra la voz cantada, y todo cobra otra dimensión, una dimensión poética que nos ayuda a adentrarnos todavía más en lo que están sintiendo. Me parece que eso le da una potencia particular, un espectáculo. Bueno, ustedes no son papás, ¿verdad? Ya dijeron, no sé si está en sus planes tener hijos en algún momento. Con esta obra, ustedes ya han dado cuenta, más o menos, ¿qué clase de monstruos papás podrían llegar a hacer? ¿Quieres la verdad? Yo creo que también se vale decir que no te gustaría, por la razón que sea, por el proceso personal que estés viviendo. Yo, a mí sí se me quitaron las ganas desde hace muchos segundos. Y esta obra, no, y esta obra lo vino a reír. Es que es una chambota, es una chambota, y hay muchas frases con las que los que son papás lo van a entender, que te hacen reflexionar sobre eso, sobre decir, es una responsabilidad tan grande y tan profunda que yo en lo personal me rajo. Yo con mis perros tengo suficiente, no me pueden contestar, no les pongo mucho de vivir, pero es que tú ya... No reclaman los perros. No reclaman. ¿Yo no? Yo... No. No. Eh, no. Este... Ojo, no está mal, ¿eh? No, no está mal. Es distinto. Digo, como que... Siempre tuve excusas. Y cuando uno tiene excusas, es que no, ¿no? O sea, era, no, este, el papá... No, 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 no. No, este es lindo, pero es estúpido. O sea, no. Pero... Pero sí, hubo un momento cuando ya vino el reloj biológico y dices, tengo 38. Quiero, no quiero. No es la única forma, ¿vale? No, bueno, pero de verdad. O sea, no. Este... Dije, no, no, creo que mi misión en el mundo ahora, en esta, en esta carne, es otra. Y tengo un montón de hijos, que son mis personajes, y mi perro. Mi perro es... Le digo perro-hijo, porque es un hijo. O sea, no estoy tan mal como Alex de la Madre, que se les deja el cumpleaños a los perros. Es cierto. Es cierto. Hay fotos. Hoy es el... Me siento muy orgulloso. Bueno, tenemos actitudes de padres. O sea, yo llevo a mi casa y soy una estúpida y le canto canciones al perro. El perrito de mamá, el perrito de mamá. O sea, y el perro... ¿Todo bien? O sea, tengo actitudes de madre. Ahí, de hecho, todo con el wonder, pero no. No está en los planes, amiga. No está en los planes de mamá, no está en los planes de mamá, no está en los planes de mamá. Pero para el último, y... Pues nada, aquí vamos a estar a partir del... Tenemos el 9 y ya el 16 es para prensa, así que palpitando el estreno con ganas, con ganas de pasar al público, con ganas de hacerla. Hay muchas ganas. Hay mucho miedo.